Las novedades del Taekwondo son presentadas en esta nota por el séptimo dan internacional Jorge de Marchi desde el Club de Regatas Corrientes. En junio ya hicimos un examen con más de 80 alumnos, pero quedaron los más chiquititos, los principiantes, los blancos. Entonces necesitaron un poco más de tiempo para prepararse y bueno, hoy estamos llevando a cabo ese segundo examen anual. Muy bien, exitoso, contento, con toda la gente atrás apoyándonos. ¿Qué se evalúa en un examen con los más chiquitos? Y con los más chiquitos primero su condición técnica básica, después su estado mental, que no es fácil lograr que ellos entiendan cómo es el arte marcial, cómo es el Taekwondo, ver a ver cuánta confianza lograron, la seguridad que tienen y después toda la faceta que requiere el examen mismo o la graduación. Me imagino toda la preparación acá en el Regatas, profesora Laure, su responsabilidad, sus alumnos. Sí, sí, es una preparación con mucha paciencia, una preparación en la cual tenemos que tener en cuenta la edad que tienen los chicos, trabajar con didáctica, tener paciencia. Ellos son chiquititos, hay un promedio de 5 a 8 años en su mayoría principiante, que es su primer examen, así que necesitaron una preparación especial. Es por eso que decidimos hacer una nueva mesa casi exclusivamente para ellos, ya que el 16 de junio tuvimos un examen donde rindieron la mayoría de los chicos alumnos de Regatas, la Escuela San Vicente también, pero con unas graduaciones un poquito más avanzadas. En este caso son principiantes, así que tiene un sentido especial este examen para ellos que son tan chiquitos y comenzando en esta actividad. ¿La reflexión que merece la jornada de hoy? Bueno, realmente muy positivo, ya que los chicos vienen preparándose de manera intensa, de principio de año, y bueno, un gusto participar en esta filial en el examen de la Sabonín Laura Peracelli, que está a cargo de la filial, y creo que esto es estimulante para nuestros alumnos y ayuda a que sigamos avanzando y nos permite justamente seguir corrigiendo los errores que podamos tener. Están empezando las vacaciones, ¿ustedes se toman vacaciones o continúan? No, 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 nada que ver, seguimos, tenemos muchísimas actividades, ahora mismo estoy viajando al interior, con exámenes, con cursos, con torneos, no, no, las actividades son intensas hasta el último día de diciembre, gracias a Dios tenemos mucho trabajo.